Bien, pues esto se trata de un conjunto lítico, un conjunto de artefactos líticos tallados, que tecnológicamente nosotros lo asociamos a los momentos finales de la chelense y se localizó con ocasión la elaboración de la carta arqueológica de Casares. Hemos realizado un estudio en base a una metodología determinada, como es el sistema lógico-analítico, que ha sido complementado por un estudio geoarqueológico. Todo ello nos ha permitido situar este yacimiento, como digo, en los momentos de la chelense pleno hacia la chelense final. Bien, pues en principio los momentos finales de la chelense se sitúan en el sur peninsular a finales del estadio isotópico 5. Ahí estamos hablando de unos 120.000 años. Nosotros, por la tecnología y a modo de hipótesis, planteamos que sea un poquito anterior a esto, o sea, nos iríamos prácticamente a 180.000 años. Entonces, planteamos esa hipótesis de que pueden ser los momentos finales de la chelense pleno hacia la chelense transicional, hacia la chelense superior. En la zona de los llanos de Gainos hemos encontrado un conjunto lítico, ¿de cuántas piezas han sido? 94. 94 piezas, talladas, principalmente en arenisca del Aljibe, porque a pesar de que en la zona existen materias primas que se suponen mejores, como es el sile, sin embargo no lo utilizaban, utilizaron una materia prima como es la arenisca del Aljibe, que aunque tenía propiedades apropiadas para lo que ellos buscaban, para el uso que le querían dar a esos útiles, sin embargo, eligieron la arenisca y no es el sile porque el sile que aparece no es del tamaño suficientemente grande de los nódulos como para el tamaño de los instrumentos que ellos utilizaban. Y en el mismo valle del río Manilva, en la zona del tranche, hemos localizado otro yacimiento, pero ya sería posterior, sería del paleolítico medio. Entonces estamos en los primeros inicios de la investigación del paleolítico en esta zona, que era totalmente desconocida. Como ocurre aquí en los alrededores de la cuenca fluvial del río Manilva, nosotros planteamos la hipótesis de que se tratara la zona de tránsito, o sea, la zona de paso entre la zona litoral y la zona serrana. Con el río Manilva, que además de ser la vía de paso, le proporcionaría a estas sociedades el agua dulce, tan necesaria para la vida, los animales que cazaban, las materias primas para elaborar sus herramientas de trabajo, todo esto lo cazarían de esta área inmediata, que es la cuenca fluvial del río Manilva, como eje vertebrador de esas comunicaciones. Gracias.